En los últimos días pues está explotando todo este tema de fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona y no solo eso es que sabemos que incluso han salido directivos del Athletic Club a decir que no están conformes con esta situación con lo que está haciendo Laporta y el Barcelona y dicen ahora bastantes medios que Nico Williams habría dicho que no se va a ir del Athletic Club al menos en este mercado de verano pese al interés del FC Barcelona y podría pues esperar a 2025 para salir veremos a ver qué pasa, la verdad que el tema de Nico Williams pues parece que se va a estar hablando durante todo el mercado el FC Barcelona pues podría buscar otras opciones pero sabemos que la prioridad absoluta confirmada por el propio incluso Laporta pues sería este fichaje pero según comentan el jugador pues quiere quedarse en el Athletic al menos por una temporada más y sabemos que el Athletic sí que quiere quedárselo